¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en Español. Les saluda Yaya Vintes de Beijing. La fiesta de la Primavera, también conocida como el Año Nuevo Lunar Chino, es una fiesta de gran importancia con una larga historia y abundantes elementos culturales. Si alguien les pregunta qué etiquetas le pondría a la fiesta de la Primavera, estas podrían ser felicidad, reunión familiar, etc. Todas son correctas, pero ninguna puede describir completamente su esencia. En esta edición de Diálogo, seguiremos hablando con la señora Zhou Xiaokui y el señor Edgar Cueva sobre las etiquetas clásicas y las nuevas etiquetas de esta fiesta. Señores, bienvenidos a Diálogo y feliz Año Nuevo. Hola Xavi, mucho gusto de estar aquí. Un placer estar aquí, feliz Año Nuevo para los dos también. Sí, y para todos los televidentes, por supuesto. Sí, bueno, ya que hablamos de la etiqueta del Año Nuevo Lunar Chino, no sé para ustedes cuáles son las etiquetas, Edgar. Bueno, yo la verdad es que en este aspecto mis etiquetas han cambiado, porque antes tenía un conocimiento más limitado de lo que era el Año Nuevo y lo identificaba más como una fiesta en las calles, con mucho colorido, con música, con desfiles. Entonces mis etiquetas probablemente habrían sido las danzas del dragón, los petardos, la música, la celebración. Pero esta idea ha cambiado un poquito porque ahora conozco más sobre la cultura china y yo lo resumiría en, por ejemplo, familia, la vuelta a casa, la vuelta al hogar, el color rojo, que hoy me he puesto un poco más acorde con el Año Nuevo Chino, porque el color rojo simboliza también prosperidad, felicidad. Quizás los buenos deseos también, el carácter Fu, que se encuentra por todos lados, escrito en todos los carteles y en las puertas de las casas. Y la comida, yo diría la comida también, no solo lo que se come, sino el hecho de comer juntos, de reunirse a una mesa, de cocinar juntos. Para mí estas son las etiquetas que mejor definen la fiesta de la primavera china. Sí, Edgar conoce mucho sobre la cultura de China. ¿Y Zhou, qué piensa? Pues yo, al hablar de la fiesta de la primavera, lo primero que se me ocurre es cena en la Noche Vieja. Esto es el auge de los desplazamientos con motivo de las vacaciones. Sobre rojo, que se da a los niños pequeños. Yo creo que lo que supone la fiesta de la primavera para una persona china depende de las etapas de la vida. Por ejemplo, cuando era pequeña o ahora para los niños pequeños, la fiesta significa vacaciones, no hay cole. Los adultos les tratan con más cariño y simpatía que otros días y pura alegría. Pero nosotros, los adultos, pensamos más en aprovechar los días feriados para descansar. Pero en realidad nos espera aún más trabajo. Organizar las visitas a los familiares, amigos, vender este dinero en los sobres rojos y preparar la comida, decorar la casa, todo esto. O sea, hacer muchas labores más para dar un sabor especial a estos días, un sabor del Año Nuevo Chino. Claro, claro. Yo creo que para conocer la fiesta de la primavera hay que conocer muchas de sus costumbres de celebración. Y la fiesta de la primavera es una fiesta para todos los chinos. Hay unas costumbres comunes, pero en algunos lugares también hay unas costumbres típicas propias y que te muestran su propia característica. No sé si Zhou ha visitado algunas costumbres diferentes. Sí, estas costumbres o tradiciones, celebraciones, son muy pareadas en las diversas regiones del país. Hay como galas televisivas o espectáculos de luces o gritos de alegría en las plazas, etc. Pero todas coinciden en desear toda la felicidad a nuestros seres queridos y despedir el año a lo grande. Entonces hay unas costumbres más llamativas que las otras. Por ejemplo, en la provincia de Hebei, cercana a la capital, Beijing, aún conserva una tradición de cientos de años de historia. Ellos celebran el Año Nuevo Chino con un espectáculo que consiste en lanzar el hierro fundido al aire. Cuando el metal líquido cae desde lo alto, se genera un efecto sorprendente. Las chispas de un vivo color rojo recuerdan a las flores pequeñas cayendo de un árbol. Este espectáculo creo que encaja muy bien con las celebraciones del Año Nuevo Chino porque el color rojo y el fuego, elementos que se pueden ver en este tipo de espectáculos, simbolizan, o sea, en la cultura china simbolizan días felices y prósperos. Y luego, por ejemplo, en la ciudad de Harbin, no sé si has visitado a una vez, en el noreste de China, también hay una actividad fascinante que atrae a muchos turistas, que es el festival de esculturas de hielo. La ciudad despliega todo su colorido en un enorme mundo creado del hielo y la nieve, ¿no? Sí. Y hay gigantescas estructuras que son iluminadas con luces de colores. Yo creo que yo sepa... Ellos dicen que la ciudad de Harbin también es un destino casi obligatorio para los extranjeros que visitan China en el invierno. Yo creo que China tiene una riqueza cultural impresionante, es un país muy grande, con muchos grupos étnicos, y entonces en cada región estas minorías étnicas celebran esta fiesta de la primavera, que es la fiesta de todos los chinos, pero a la vez incorporando algunos de sus rituales tradicionales, que muchas veces tienen que ver con la naturaleza, con las actividades en el campo, con sus propias creencias y supersticiones. Entonces, sí, es verdad que hay muchas actividades que son dignas de verse. Por ejemplo, hay una que a mí me ha llamado mucho la atención, en Yunnan, que es una de las provincias también que tiene más variedad de grupos étnicos, hay una minoría étnica que se llama Chuang, creo que es Chuang, que lo que realizan es lo que a mí me parece como la propia versión de la gala de Año Nuevo, y es que un anciano alrededor de una hoguera se sientan los miembros del pueblo y los ancianos cuentan historias, y se pasan toda la noche escuchando las historias de estos ancianos. Ya que mencionamos estas actividades antes y durante la fiesta de la primavera, quiero mencionar uno que ahora ya no se ve en Beijing, pero anteriormente antes de la fiesta de la primavera, por la calle siempre puede haber un tipo de negocio que se llama shu chun ta, shu quiere decir escribir, chun, de lísticos, que es un tipo de negocio que la gente, mucha gente que sabe la caligrafía, salen a la calle llevando una mesa, llevando papeles rojos, pinceles, tintas, para escribir lísticos, para la gente común y corriente, claro, cobran un poco de dinero, es un negocio, pero ahora ya no se ve, porque en ese momento todos escriban lísticos, pero ahora la mayoría de los que compramos son impresos, por eso desaparece. Y a lo largo de la historia de la fiesta de la primavera, siempre hay unas desapariciones de la costumbre y unas apariciones nuevas de la costumbre. Esto puede ser también un punto interesante. Sí, algunas, como apuntabas bien, se mantiene, se conserva, completa o parcialmente, y mientras otras han desaparecido con el tiempo. Al mismo tiempo también hemos presenciado una serie de nuevas costumbres, por ejemplo, ya en vez de cenar en casa, muchas familias ya cenan en los restaurantes o piden comida en línea para que se la lleven a casa porque no tiene tiempo para preparar todo el banquete porque aquí se cerda muy fuerte en la noche vieja. Y luego también yo creo que con los avances tecnológicos también nos permiten disfrutar de unas fiestas como multipantallas. O sea, porque ahora, o sea, una noche vieja en una casa china normal es, o sea, muchas pantallas encendidas. Porque al mismo tiempo que vemos la gala de CCTV, ¿no?, en la televisión, también tenemos que escribir comentarios en línea. Obviar mensajes. Sí, enviar mensajes, comentamos cosas divertidas de la gala, ¿no?, entre los amigos. Y también tenemos que esperar los resultados de los sorteos en las plataformas de compras o de pago online. No sé si has participado alguna vez en estos sorteos. ¿En esta no? ¿En Año Nuevo, no? Ah, en Año Nuevo, porque esto es miles de millones de yuanes, ¿no?, repartidos por todas las personas que hayan recolectado, que hayan juntado todos los cinco tipos de felicidades, de caracteres. Sí, 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 conozco, conozco el juego. Sí, andando, escaneando los caracteres de Fu, ¿no?, que uno pueda ver durante medio mes. O sea, yo creo que ella ya se ha convertido en una costumbre de los chinos. Sí, costumbres nuevos. Sí, es una costumbre nueva y todo el mundo lo está haciendo. Sí, sí, se ha convertido en un juego, ¿no?, también, donde la gente participa. Sí, claro, al final a lo mejor solo puede ganar un yuan o dos yuanes, pero este periodo de hacer este juego, todos, es una forma de crear el ambiente. Ahora, con el cambio de la época, con la evolución del tiempo, muchas cosas ya no corresponden con nuestra actual forma de vida. Entonces, algunas desaparecen, otras ya solo se puede ver en las felias de templo. Yo, todos los años, casi fui a las felias de templo para ver, para ver algunas cosas, algunas formas de pasar la fiesta, los antecedentes. Aunque en la casa, por la calle, en nuestra vida real, ya no lo hacemos, pero conocer las cosas también puede ser una cosa interesante. Entonces, ahora en la sociedad también hay unas reflexiones sobre cómo proteger estas costumbres. Algunas piensan que, pues, unas costumbres ya son muy viejas, ya no corresponde con la vida actual, entonces desaparece, es fenomenal. Otros piensan que, bueno, tenemos que protegerlos. Yo creo que todo evoluciona y tiene que evolucionar, como hemos venido comentando, ¿no? Ajá. Y luego, las costumbres vinculadas con la fiesta de la primavera también han venido evolucionando, pero al compase de desarrollo económico y social de nuestro país. Entonces, yo lo entiendo como un proceso natural y espontáneo que implica cambios en las formas de vida, y eso es inevitable, ¿no? Y, al fin y al cabo, son las modas del pasado que se han convertido en las tradiciones de hoy. Y mientras, las nuevas modas de hoy serán las tradiciones del futuro. No sé si me explico, o sea, eso es un proceso de evolución y yo creo que es, o sea, lo tenemos que aceptar con mucho gusto. Y a veces sí, también solemos cuestionar la pérdida de las tradiciones y costumbres, ¿no? Y es cuando planteamos reconsiderar los valores, conceptos y hábitos de nuestra sociedad. Porque sobre estos hábitos y valores está construida nuestra cultura actual. Sí. Entonces, eso sí, algo se tiene que hacer para como salvar los recuerdos colectivos que a lo mejor se está perdiendo un poco. Y ahora hay cada día más padres mandan a sus hijos a aprender culturas culturales, tradicionales, por ejemplo, la caligrafía tradicional. Y eso, cuando llega la fiesta de la primavera, ellos mismos, los niños pequeños, escriben los caracteres, los pareados, para colocar a los dos lados de las puertas y regalan también algunos a los amigos. Entonces, yo creo que no es meramente un retorno al pasado, sino una especie de nostalgia compartida al nivel social. Y lo más importante, una reestructuración de nuestra identidad cultural. Recuerdo que mi mayor esperanza durante la fiesta de la primavera en mi infancia era que cuando llegue esta fiesta podemos llevar ropas nuevas y que todas las familias se reúnen para disfrutar de un rico panquete. Pero ahora, con la mejora de la condición de vida, sin duda, llevar ropa nueva y comer unas cosas ricas no es cosa especial. Pero yo creo que hay una cosa que no ha cambiado, incluso más fuerte, es la necesidad psicológica de regresar a casa y reunirse con los familiares. Porque ahora estamos en una sociedad con un flujo de población más extendida. Mucha gente sale de su pueblo para ir a las ciudades grandes y durante todo el año no poder reunirse con los padres, con los familiares. Entonces, en este momento festivo, para ellos es muy importante regresar a la casa, a reunirse con sus familiares. Entonces, posiblemente en esta época muchas otras cosas ya no son tan importantes, pero la reunión familiar es más importante para todos. Sí, yo creo que ahora el valor más importante que asociamos con la fiesta de la primavera es la reunión familiar. Todo el mundo quiere, aunque esté lejos de casa, quiere volver a casa para pasar estos días con su familia. Es por eso que son las películas o los vídeos cortos sobre la reunión familiar, sobre este tema, que triunfan en este mercado de la fiesta de primavera. Tanto la película, no es película, el vídeo corto titulado Tres Minutos del año pasado como el de este año sobre el Peppa Pig, el pequeño cerdo de color rosa, que arrasa en las redes. Es que a todos los chinos se nos humedecen los ojos al ver que un niño pequeño de cinco o seis años va a una estación ferroviaria donde hace una parada de solo tres minutos el tren en el que trabaja su madre durante las fiestas. Y también es el mismo tren que lleva a miles de pasajeros a casa para pasar este día especial. Entonces, yo creo que se trata de unos momentos de festejo y alegría compartidos entre toda familia y es donde se hace posible un amor, el amor sin condiciones entre los familiares. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los valores fundamentales de la fiesta de la primavera ahora son la reunión familiar y la vuelta a casa y el reunirse con la familia y con el hogar. Y como bien decías, la publicidad refleja muy bien estos valores muchas veces. ¿Por qué? Porque la publicidad trabaja con conceptos, con conceptos muy claros y además busca atraer al mayor número de personas y tocarles la fibra sensible y llegar a ellos desde este tipo de ideas. Entonces hay muchos anuncios, como tú bien comentas, que tratan estos valores y que hacen que la gente se emocione al verlos. Y lo mismo ocurre en España, por ejemplo, este año hubo un anuncio en las navidades que nos hacía como una llamada de atención diciendo que la gente en el fondo tenemos muy poco tiempo para pasar juntos con las personas que queremos. Y hacían como un cálculo diciendo, bueno, según la edad que tenían unos invitados y las veces que se ven cada año, calculaban cuántos días iban a pasar juntos y eran muy pocos. La gente se quedaba sorprendida. Decía, bueno, pues te quedan para pasar con tu familia o con tus amigos 40 días o 15 días. Entonces de repente todo el mundo se quedaba sorprendido. Y yo creo que, claro, China ha evolucionado mucho, ha avanzado mucho y como tú decías, la abundancia y la prosperidad que los chinos se desean cada año nuevo finalmente ha llegado a muchas familias. Pero para esto a veces hay que hacer concesiones. Y las concesiones son todos esos esfuerzos por trabajar fuera de casa, por dar la educación a los hijos, incluso estar separados. Y eso puede crear un poco de soledad. Entonces por eso esa vuelta a casa, ese reunirse, es algo fundamental que todas las familias buscan ahora. Durante la fiesta de la primavera aparece un fenómeno en China muy típico que es el chunyun, el auge de desplazamiento por la fiesta de la primavera. Generalmente antes de la fiesta de la primavera, los que trabajan y viven en las ciudades grandes deciden regresar a su pueblo para reunirse con sus familiares. Entonces en este periodo siempre hay una alta demanda de pie de este trán para poder regresar. Entonces este rumbo de ciudades grandes a ciudades pequeñas tiene mucha necesidad. Entonces es muy difícil conseguir billetes en este rumbo. Por eso ahora parece que hay unas nuevas formas para enfrentar este problema. Por ejemplo, algunos jóvenes deciden hacer unos viajes aprovechando las vacaciones de la fiesta de la primavera junto con sus familias, un viaje a otros países. Es una forma de reunión familiar. Otros, por ejemplo, sus hijos están trabajando en las ciudades grandes. Entonces los padres deciden venir a las ciudades grandes a reunirse con sus hijos. Esto puede ser otra forma porque siempre es más fácil antes de la fiesta de la primavera comprar un billete desde las ciudades pequeñas a las grandes. Hay cada vez más opciones que nos permiten vivir esta reunión familiar durante estas fiestas. Y como en el video corto que mencionaba hace un rato sobre el pequeño cerdo, el Peppa Pig, ha sido precisamente como unos desplazamientos inversos durante el periodo de la fiesta de la primavera. Un abuelo que vive en el pueblo andaba por todos los lados del pueblo para preguntar qué era Peppa Pig porque su nieta le había pedido como un regalo para el Año Nuevo Chino. Ese abuelo iba a pasar, o sea, iba a la ciudad donde vive su hijo en la ciudad para pasarle la fiesta. Entonces al final elaboró como una cabeza de Peppa Pig con un ventilador pintado en color rosa. Es divertido, o sea, con los tornillos pegados como los ojos. Sí, un instrumento típico de utilización en el campo, ¿no? Sí, en el campo. Lo había transformado en el regalo. Sí, entonces esto también representa como un simbolismo universal, ¿no? Que va más allá de las diferencias culturales. Yo creo que no importa el sitio o la forma. Lo importante es compartir estos momentos valiosos con la familia. Sí, además el hecho de que los mayores viajen a casa de los hijos también tiene algunas ventajas. Por ejemplo, ellos suelen tener más tiempo libre. Normalmente los hijos que trabajan en las ciudades están muy ocupados, tienen muy pocos días de vacaciones, entonces los padres pueden viajar a esas ciudades. También con el desarrollo de los transportes, cada vez tenemos transportes más cómodos, más rápidos. Incluso en el futuro, quién sabe, quizás haya trenes autotripulados que te vayan a buscar casi a la puerta de casa y las personas mayores pueden viajar con más facilidad. Otra etiqueta que quiero encontrar, que quiero mencionar es que ahora parece que la fiesta de la primavera es cada vez más acogida, aceptada por la comunidad internacional, fuera de China. En otros países también hay unas actividades con motivo de la fiesta de la primavera. No mencionamos Asia, porque aquí hay más influencia de la cultura china. Solo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, cada año, durante más de 10 años consecutivos, en Pair State Building, se han encendido la luz por la fiesta de la primavera. Además, el teatro de ópera de Sydney también ha iluminado la luz de color rojo por el año nuevo lunar chino. También hay muchos otros ejemplos. Usted acaba de mencionar que muchos extranjeros también participan a los desfiles de la fiesta de la primavera. ¿Por qué? ¿Por qué por fuera hay tanta atención por la fiesta de la primavera? Bueno, yo aquí identifico varios aspectos. Uno es que China cada vez tiene más presencia global, más influencia a nivel político, a nivel económico, comercial, incluso cultural. Entonces, el hecho de que cada vez más países se sumen a celebrar esta fiesta es como un gesto. Yo lo interpreto como un gesto de amistad, de reconocimiento y de decir, bueno, pues cada vez tenemos más noticias de China, cada vez somos más conscientes de lo que allí ocurre y esto ya se convierte en una referencia, como digo, para el resto del mundo. Entonces, es verdad que cada vez tenemos más monumentos que se iluminan en estos días. Y al final, pues estamos hablando de un proyecto humano común, ¿no? Que es el de conocernos más y conocer las diferentes culturas. Y la fiesta de la primavera china, pues también encaja en este proyecto. Y luego otro aspecto es que China cada vez es un referente mayor para el consumo, para el consumo doméstico de la clase media modestamente acomodada que ha surgido en China, pues representa una gran oportunidad para el mercado de muchos productos. Eso sí. Y yo he visto, paseando por los centros comerciales, que cada vez hay más marcas extranjeras que realizan sus campañas orientadas hacia el Año Nuevo Chino, porque saben que China tiene también muchos compradores y ellos también reconocen esta fiesta como una oportunidad. Y os voy a poner un ejemplo. Bueno, he visto muchos dulces, por ejemplo, muchos chocolates, que en sus empaquetados, pues tienen motivos del Año Nuevo Chino. Y he encontrado, antes hablábamos de Peppa Pig, estamos en el año, celebrando el año del cerdo. Cerdo. Y al final estamos en esta comunicación y esta cooperación mutua en muchos aspectos. Y yo, a mí me gustaría añadir algunos aspectos más, ¿no? Yo creo que Edgar ha dado una explicación muy buena. Y yo creo que por otra parte, el Año Nuevo Chino se puede internacionalizar, es porque contiene valores éticos universales, ¿no? Que tiene un simbolismo universal. Por ejemplo, reunión familiar, amor, esperanza o alegría. Esto, yo creo que son sentimientos contagiosos, ¿no? Que tiene la capacidad de transmitirse hacia personas de otras culturas. Y por otra parte, yo creo que también puede tener mucho que ver con la inclusividad o la apertura de la cultura china o de la propia tradición del Año Nuevo Chino. Por ejemplo, la preparación de jiaozi, ¿no? Es un proceso, es la comida típica, ¿no? Sí, las panadillas. Sí, que se come en la noche vieja. Es un proceso participativo e interactivo, ¿no? Todo el mundo puede participar en este proceso de preparación. Hasta los niños pequeños, ¿no? O los extranjeros que no saben. Sí, sí, sí. O sea, y pueden aprender, ¿no? Sí. En las casas, en las familias chinas. Entonces, yo creo que no se trata solamente de la comida, sino una comunicación cara a cara, ¿no? Y momentos compartidos, ¿no? Y muchos, como decías tú, muchos extranjeros han sido invitados, ¿no? Por las familias chinas para pasar la fiesta y preparar toda la comida. O sea, experimentar todo el proceso. Entonces, yo por eso, las tradiciones del Año Nuevo Chino tienen, o sea, los valores, o sea, tienen las características, o sea, de compartir... Sí, un poco universales. Sí. Entonces, esto yo creo que es el motivo interno, ¿no? De la internacionalización de esta tradición. Claro, claro. La fiesta de la primavera es una fiesta con mucha alegría, con mucha reunión familiar. Pero a veces pienso que para la gente que no puede regresar a la familia, eso es un poco dolorosa. Entonces, pienso que la tecnología puede cambiar la vida. Entonces, posiblemente, en diez o veinte años después, la tecnología también puede cambiar de la fiesta de la primavera. Si aprovechamos unas tecnologías, pura imaginación, ¿eh? Que la tecnología como realidad aumentada, entonces, para la gente que no puede regresar a su pueblo, con esta tecnología parece que ellos pueden sentarse al lado de sus familiares. No sé cómo realizarlo, pero pura imaginación. Pero yo creo que con la tecnología, en el futuro, a lo mejor, la fiesta de la primavera puede ser más feliz. Sí, yo creo que si ahora pensamos en las cosas que utilizamos ahora cotidianamente, quizás hace diez o doce años no teníamos ni idea de que esto podía existir. Entonces, ahora, imaginar cómo será el futuro es casi un acto totalmente de imaginación, ¿no? Pero, bueno, podemos basarnos en cosas que ya son una realidad. Por ejemplo, China tiene varios proyectos de convertirse en un referente a nivel tecnológico, como el Made in China 2025, de desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Entonces, a partir de algunas de estas realidades que ya tenemos, podemos aventurar cómo pueden evolucionar en el futuro. Yo, por ejemplo, este año me sorprendió la llegada de, en la carrera espacial de China, la llegada del explorador Chang'e a la cara oculta de la Luna. Pues imaginaos que dentro de, quién sabe, diez, doce años, podamos tener una retransmisión en directo desde la Luna, ya que celebramos el Año Nuevo Lunar, pues que desde la propia Luna nos felicite en el Año Nuevo, ¿no? Claro. También pensando, por ejemplo, en el avance de los medios de transporte. Pues quizás tenemos, como decía yo antes, trenes autotripulados, aviones autotripulados, utilizando tecnología 5G para que todo esté perfectamente coordinado y comunicado y tengamos un volumen de transporte por carretera, por tren, por aire, en el que todo vaya muy fluido y la gente no tenga que preocuparse de nada. Otra de las actividades que hablábamos era la de limpiar la casa antes de la celebración del Año Nuevo, pues con el Internet de las Cosas, la domótica, quizás tenemos unas casas que se limpien solas, incluso que nos hagan las compras de Año Nuevo solas directamente, ¿no? Con una aplicación de inteligencia artificial que ya sabe lo que necesitamos y lo pide a las plataformas de comercio electrónico. Sí, yo creo que sí, la robótica me gusta la idea. Y ahora ya tenemos el robot de limpieza, de limpiar el suelo, ¿no? A lo mejor en el futuro habrá robot de cocina que te prepara la comida. Sí, 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 nos prepara la cena de Año Nuevo. Y luego yo veo también que muchas de las campañas de marketing que se utilizan ahora también aplican en las nuevas tecnologías y cambia, como decíamos antes, las tradiciones son un poco las mismas, pero las formas cambian. Antes mencionabais este juego de escanear caracteres del FU y hacer un juego en el que se intercambian y podemos ganar dinero. El envío de sobres rojos por el teléfono. Ahora hay unas aplicaciones también donde puedes hacerte fotos familiares, ambientadas a lo mejor en un estilo antiguo, pero utilizando fotos reales y luego hacer un montaje en el teléfono móvil donde aparece toda la familia junta. Ya vemos que esto es una realidad. Podemos imaginar cosas increíbles, pero hay una realidad que ya se está viendo, y es que las nuevas formas invaden totalmente las celebraciones del Año Nuevo Chino. Bueno, hemos hecho unas imaginaciones, imaginaciones incluso, algunas son un poco exageradas, unos sueños locos, pero yo creo que no es una cosa mala que tengamos unos sueños. Posiblemente dentro de poco esos sueños se convierten en realidad. Por eso en este momento festivo quiero que ustedes y también nuestros televidentes que se cumbre todos sus sueños en el Año Nuevo y a todos ustedes también. Gracias, igualmente. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Bien, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!